muy buenas a todos que tal como estáis chicos hoy vamos a aprender a limpiar la mesa no estará para otro vídeo ahora sí era una pequeña broma en el vídeo de hoy estoy seguro que os va a encantar porque vamos a hacer una cosa un tanto diferente al resto os voy a dar una serie de consejos para que bueno aquellos que estáis o iniciando o que ya tenéis un cierto nivel cómo conseguir hacer una serie de una forma fácil y sencilla bueno esto te comillas bueno es simplemente un entrenamiento que yo hago para facilitarme en hacer series tanto entrenando como en partida real de acuerdo y lo añadiremos a un nuevo reto de acuerdo que ahora deberéis subir el que quiera y el que pueda y pues bueno pues como ya sabéis a la página de facebook dentro del grupo de los retos que os dejaré por aquí en las redes de acuerdo y nada pues sin más vamos al vídeo bueno vamos a sacar antes que nada os voy a recomendar un vídeo y es entrenamiento sabe un vídeo que subí entrenando de una forma que yo entreno que es la que vamos a ver ahora y en la que os propongo subir el reto a vosotros de hacer la serie esto es lo en mi trazo porque está muy interesante vale bueno voy a abrir como siempre digo un saque duro y potente para que se expandan todas lo máximo posible una vez que abrimos si no se nos ha quedado un tiro decente o no tenemos bola o da igual en este caso da igual porque simplemente un rato que os estoy poniendo y yo pongo la regla vale tenéis la opción de coger la blanca hacer una bola en mano ponerla donde os dé la gana y a partir de ahí intentar hacer la serie bueno esto es para todo el mundo en general y ahora otra pauta que voy a poner para los que son más principiantes es si en la partida se os ha quedado alguna bola pegada o sea tenéis algún problema que hay que abrirla a lo largo de la partida os voy a dar también la opción de que con el dedo la mováis un poco para que pase alguna tronera de acuerdo solamente se trata de escolar de hacer una serie vale yo en este caso no voy a hacer nada de eso la voy a dejar tal como está y bueno aparentemente no tengo ningún problema simplemente es pues elegir las que las potencialmente ganadoras que en este caso pues echando un vistazo a siempre vista parece y digo parece que están más fáciles bueno por cualquiera de las dos no la verdad que no hay mucho problema quizás simplemente por estas tres de aquí que están un pelín juntas en el centro y tal pues parece que las rayadas están un pelín más asequibles tampoco mucho pero bueno así que yo voy a empezar voy a quedar con rayadas y voy a empezar con la bola 11 para continuar pues con la bola 13 al medio vale y después en la bola 10 me apoyaré en la bola 7 para sacarla de ahí y que dé paso por ejemplo aunque éstas pasan pero para que se me quede la tronera completamente abierta así que en este caso será pues bueno retirarla un pelín dejarla por aquí para después jugarme el 13 vamos allá para la bola 13 la dejamos caer para jugarnos la bola 10 allí procurar siempre que no se nos quede la blanca pegada en la banda más que nada para que no se nos dificulte mucho el tiro porque que se nos quede pegada en la banda es una putada bueno ahora hay que pensar lo que hay que hacer porque habrá que sacarla de corrida o retrada porque porque si nos dejamos la blanca por aquí no vamos a tener ningún tiro y como se nos ha quedado a priori parece que está recta tendremos que hacer un retroceso fuerte bueno no no la puedo sacar corrida perfectamente y ya está sin problema pero no me gusta voy a jugarla fuerte de corrida porque como me voy a apoyar en la bola 7 no la voy a fallar ahí he tenido un poco de suerte por eso siempre os digo que cuantas menos bolas contrarias toquemos mejor porque en este caso no ha pasado nada porque siguen pasando mis bolas rayadas aquí pero si se llega a quedar la bola 7 aquí pues ya yo solo me pongo un problema por tocar bolas innecesariamente de acuerdo bueno ahora como la retrato me va a jugar el 14 al medio que ya pasa para después continuar con la bola 9 allí a la 12 allí procurando bueno a 12 allí aunque tocar el 15 no va a haber mucho problema porque dará en banda y se volverá a abrir pero voy a intentar no tocarlo aunque va a estar más difícil pero bueno no pasa nada porque los dos bien con la fuerza justa no pasa nada veis ahora se me queda perfecta para la bola 9 y ahora sí que habrá que tener cuidado porque digo esto porque después del 9 viene el 15 y tenemos que tener mucho cuidado pues no taparnos con la bola 4 de acuerdo entonces por probabilidad donde será más fácil dejarla para jugar en la bola 15 bueno si la retramos como se nos ha quedado casi recta pero si os fijáis bien no se ha quedado del todo recta con lo cual si la juego retrata va a salir va a golpear y se vendrá para esta zona de aquí entonces bueno si tenemos ya muy controlado el retroceso pues tenemos todo este margen dos o tres palmas por esta zona para que veamos la bola 15 entonces será un retroceso pues flojillo sin mucha fuerza bueno vamos a ver perfecta se ha quedado perfecta y ahora pues la misma historia no ya está dibujada la 15 allí la retraremos un pelín o incluso dejándola la bola parada incluso dejándola blanca aquí ya nos valdría para jugarnos la bola negra allí dejándola caer y ya está yo prefiero retirarla nada tres o cuatro dedos y ya está y bueno no vamos a dar nada por no vamos a cantar victoria aún que la bola negra pesa mucho bueno y la negra allí ahora sí se puede cantar victoria bueno pues lo dejamos aquí de acuerdo espero que os haya gustado cuando juguéis no por lo nervioso sobre todo utilizar los efectos cuando hagan falta de acuerdo no los utilicéis de manera innecesaria porque lo único que vais a conseguir es fallar bolas tontas de acuerdo y ya está hacerlo fácil y veréis como os saldrá así que pues nada espero vuestra serie en el grupo un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 no